¿Qué tal amigas y amigos? En este nuevo proyecto vamos a hacer el chal que se ha vuelto muy famoso, que le llamaron el chal de cuarentena, que es una bufanda muy ancha que lleva bolsas al frente y es súper cómodo ya en los tiempos de invierno, cuando hace mucho frío, pues para salir a la calle y bien cubiertas, o para cuando nos ponemos a tejer en el sillón y estar tapaditas y poder echar en las bolsas, pues ahí el gancho, cualquier cosita, ¿no? Miren, me encontré estas madejas, madejotas, que compré hace mucho en una oferta y creo que me van a ser las exactas para este proyecto. Estas madejas son de, a ver, déjenme checarle, aquí está, 198 gramos. Tengo tres, espero que con ese me alcance y ya les diré por la talla que yo soy, yo soy talla grande y voy a hacerlo a mi talla. Vamos a trabajar en la técnica C12, la de Corn to Corner, esa técnica que me gusta tanto, porque es muy sencilla para las amigas y amigos que están recién comenzando en el mundo del tejido, se les va a hacer súper fácil porque no hay que contar puntos ni nada y se avanza muy, muy, muy rápido. Este estambre me gusta porque es de muy buena calidad, no se despelucha, como decimos aquí en la Ciudad de México, y no pierde su tono cuando lo laven. Es un material que dura muchos años y no se hace feo. Entonces, por eso lo voy a hacer con este material. Vamos a comenzar, miren. Voy a trabajarlo, aquí me dice que se puede trabajar con gancho del 6 y acá abajito me pone hasta 6,5. Entonces, para que no me quede muy flojo la trama, lo voy a hacer con el 6,5 porque estaba pensando meterle un gancho del 7 o incluso del 8, pero ya hice la prueba y no. Queda muy bien con 6,5 en este grosor. Es de un grosor medio. Miren, aquí lo dice la madeja, medio. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme sacar la hebra del medio, que ya ven que siempre dicen que es lo más fácil, pero de pronto, miren, sale ahí la bolita. Bueno, vamos a estirar. Y comenzamos. Vamos a comenzar haciendo... Primero déjenme quitarle esta hembrita fea. Ahí está. Ahora sí. Vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me voy a regresar 1, 2 y aquí. En la tercera voy a hacer una vareta macizo o punto alto, como lo conozcan en su país, como ustedes acostumbran llamarle, para tener un bloque de 4 puntos altos o varetas. Aquí ya llevo con la que subí es 1, 2, 3 y una más. Ahí está. Ahora voy a girar nuevamente, voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez. Es 1, 2 y en la tercera hago nuevamente mi grupo de 4. Aquí, cuando lo metan, fíjense que tomen los 2 de arriba, les queda solamente uno abajo. Ahí está. Vamos a tener estas 2 piecitas y esta, aquí donde tenemos el hueco, aquí la vamos a meter. Hacemos un deslizado. Ahora voy a hacer 3. 1, 2, 3. Y voy a hacer mi grupo de puntos altos. Ahí está. Ya tengo 3. Con el que inicié y estos 2. Giro nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, y en la tercera picamos. Hago nuevamente mi grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, y en la tercera picamos. Y voy a encajar nuevamente aquí donde tengo el hueco. Entro con deslizado. Hago 3 cadenas para subir. Y hago ya mi grupo. Nuevamente. De 3. y aquí otra vez en el hueco este, dentro y con un deslizado y si está quedando de buen espacio la trama no se ve muy flojo, tampoco se ve muy apretado se siente muy bien voy a subir con 3 1, 2 3 y nuevamente hago mi grupo 3 ahí está ya tenemos una en la siguiente 2, en la que sigue 3 y así vamos a ir incrementando aquí el chiste es cuando llegamos a la esquina y giremos vamos a hacer siempre 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 contamos 1, 2 y en la tercera encajamos hacemos los que siguen en los otros puntos y el otro y siempre vamos a encajar donde tengamos el huequito pasamos con el deslizado pasamos con el deslizado y aquí solamente vamos a hacer 3 cadenas para subir y nuestro grupo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 siempre vamos a tener 4 que son las 3 de subida y los 3 puntos altos, aquí nuevamente encajo, me toca hacer 3, 1, 2, 3, el grupo, 1, 2 y 3, ahí está. Y ahora ya tengo 4, nuevamente giro, ahora si me toca hacer 6, ya están pasando muy seguido los aviones, como ya se están terminando el confinamiento, ya las actividades se reanudaron y hay más movimiento, espero que todas sus familias estén bien, ha sido un tiempo muy difícil donde pues todos a estas alturas ya tenemos algún conocido que se ha contagiado o incluso algún familiar o conocido que desgraciadamente haya fallecido, hay que seguirnos cuidando y tomar todas las precauciones. Bueno, aquí entonces quedamos en que giro, hago mis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, y así, así de fácil nos vamos a ir. Aquí me tocaría subir con 3, hacer mi bloque, 3, mi bloque, 3, mi bloque, 3, mi bloque y nuevamente termino aquí mi bloque, encajar 3 y bloque y entonces giro y ya me toca hacer 6. Siempre que hagamos el giro para comenzar la vuelta siguiente es cuando nos toca hacer 6 y así nos vamos a ir hasta que esta parte de aquí nos mida 50 centímetros. Entonces, vamos a medir cuánto mide cada bloquecito con este gancho y este material, por supuesto, verdad, porque eso va a depender del gancho y del material que estén utilizando. Me mide casi 2 y medio, sí, miren, casi 2, 2 y medio y entonces este pedacito ya me midió casi los 10 centímetros y tengo 1, 2, 3, 4 bloques. Entonces, así me voy a seguir hasta que tenga ya un tramo grande de 50 centímetros y de ahí ya les digo cómo le vamos a seguir para irnos hacia la parte de arriba que va a ser el largo que tiene que medir por lo menos metro y medio. Eso ya va a depender, como les comentaba al principio, de su estatura y de su complexión. Yo la voy a hacer de un metro y medio y ya me la mediré y si considero que ya quedó bien, ahí la voy a cerrar y si no, ya les diré al final de cuántos centímetros tuve que hacerla. Pero básicamente mide eso, mide 50 de ancho por 1 y medio de largo. Pero entonces vamos a llegar primero aquí a los 50 y continuamos con lo que sigue. Muy bien, miren, ya llegué aquí a mis 50 centímetros de base y también de altura. En esta vuelta ya voy a comenzar a hacer las disminuciones y siempre va a ser el mismo proceso. En la vuelta que está haciendo la base vamos a disminuir y en la vuelta que va a ser nuestra altura vamos a seguir haciendo lo mismo para ir creciendo hacia la parte de arriba. Y esta como escalerita nos va a quedar todo el tiempo hasta que lleguemos al metro y medio de largo, si es que la van a hacer de metro y medio y comencemos a hacer las disminuciones para poder cerrar el rectángulo. Entonces, aquí ya llegando al último punto que me tocaría hacer, voy a hacerlo, hago mis cadenitas normales, hago mi bloque, cierro, aquí recordemos que enganchamos en esta, pero aquí ya no vamos a subir haciendo las cadenas, sino que vamos a girar y nos vamos a ir caminando con deslizado, 1, 2, solo deslizado, no medio punto, 1, 2, 3 y 4 entrando aquí en el huequito y hacemos las 3 cadenas y ahora sí hacemos nuestro bloque. Y así nos seguimos hasta llegar a la otra esquina en donde sí vamos a hacer las 6 cadenas para hacer nuestro bloque de subida. Aquí ya me paso normal. Y ahora les voy a enseñar algo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y esta parte se les va a ir haciendo recta, así y todo el tiempo se van así entonces hasta que lleguen a la medida de largo que lo van a querer hacer. Voy a llegar yo hasta el metro y medio, me lo mido y vemos si ya de ahí empezamos a hacer las disminuciones. Muy bien miren, ya llegué al largo de mi chal, al final en mi caso quedó de 1,70. Cuando vayan a tomar la medida, van a abrir sus brazos así en forma de cristo y de aquí, de lo que mida de aquí su mano al otro extremo de la otra mano, esa va a ser la medida del chal. Habíamos manejado la medida de 1,50 pero ya vi que en mi caso quedó en 1,70. Ya que lo tengo, ahora voy a comenzar a hacer disminuciones tanto de un lado como del otro para cerrar mi rectángulo. Entonces voy a hacer lo mismo. Muy bien, miren ya tengo el largo que necesito para mi chal, en mi caso fue de 1,70. Habíamos manejado la medida de 1,50 aproximadamente, pero esto va a depender un poco de la complexión y de la estatura de las personas. Entonces, una vez que tengan el 1,50 miden si ya les quedó bien a la altura de la cadera y si es así, ahí queda. Y si no, le hacen unas vueltecitas más hasta que consideren que ya está bien el tamaño. Una vez que ya llegué a este punto, voy a hacer ya las disminuciones, ya no voy a hacer mis cadenas para subir a hacer el bloque siguiente, sino que aquí voy a hacer lo que he estado haciendo en el otro lado donde hago disminución, giro, me paso con deslizado y aquí lo voy a cerrar. Y así me voy a continuar al llegar al otro lado donde tengo aquí que estoy haciendo mi cierre, igual también hago la disminución y así me voy en vuelta y vuelta haciendo disminución para cerrar el rectángulo. Muy bien, miren ya terminé de hacer el largo de mi chal y ya solamente me queda ponerle las bolsas y las barbas. Las bolsas las hice de 13 cuadritos por 10 cuadritos, pueden hacerlas del tamaño que ustedes prefieran, si quieren pueden hacerlas más grandes. Estas midieron 28 centímetros por 20, esa fue la medida de la bolsa. Y para las barbas vamos a cortar hebras, yo corté estas de 30 centímetros y se las voy a ir poniendo de a 3, así como si fueran barbas de bufanda, las vamos a doblar y las metemos. Así, y les damos un jaloncito y ahí quedó la barba. Se las voy a ir poniendo intercaladas, dejo, hago un cuadrito en el otro, en el, en el, así, en bloques de dos. Así es como se las voy a ir poniendo. Me terminé los 600 gramos, solamente me quedó esta madejita pequeña que es con la que voy a hacer las barbas y a coser la bolsa. Si quieren hacerle una orilla de puntos altos o la pueden dejar así, ya es el terminado que ustedes decidan ponerle. Pero ya vieron que sencillo y que rápido es hacer nuestro chal de cuarentena que lo habíamos dejado pendiente por tanto tiempo. Pero lo bueno que lo hicimos antes de que se termine la cuarentena y de que comiencen los fríos. Está muy abrigador el punto y ya me lo medí para, para checar el árbol y de verdad que se siente riquísimo. Las invito a que lo hagan, los invito también a los amigos tejedores que tenemos en el, en el grupo, en el canal y me platiquen cómo, cómo les fue, qué les pareció. En las redes, aquí abajito, de donde termina la, la, el cuadro de, de la reproducción de los videos, aparecen ahí mis redes sociales. Ahí pueden escribirme y hacerme las preguntas. Yo con mucho gusto les contestaré y recuerden que todos mis videos están hechos en la versión para zurdo y la versión para diestro para que todo mundo pueda hacer los proyectos. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.